Muchos de ustedes se han comenzado a preguntar cuál es la razón por la que JJ Macías, a pesar de ya estar bien, a pesar de haber hecho toda su rehabilitación y a pesar de ser un buen centro delantero, ¿por cuál razón Fernando Gago no lo pone en los partidos? ¿Por qué razón ni siquiera ingresa de cambio? ¿Cuál creen ustedes que es la razón? ¿Por qué creen que Fernando Gago no utiliza a JJ Macías? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. Bueno, pues si alguien la ha pasado mal en chivas en el último año y medio, y ahora que ya está bien, no se ha podido afianzar, es precisamente JJ Macías. A quien recordarán, al inicio del torneo, le dieron muchos minutos, en realidad jugaba por una especie de emergencia, porque no había otro 9, no estaba Chícharo, no estaba Marín, la hormiga venía debutando apenas, y por eso es que le dieron oportunidad. Justo ahí lo observa Fernando Gago, después de eso dejó de jugar, terminó digamos de trabajar en su rehabilitación y apenas va ahí agarrando a este futbolista. Bueno, pues, muchos se preguntan por qué, y la respuesta es, porque no te aporta en la construcción y generación de juego lo que sí ha aportado Ricardo Marín. Está claro que hoy la opción 3 en el ataque de chivas es Macías, Marín y Chícharo están por encima de JJ. José Juan es todo un rematador, yo siempre lo he dicho, tú ponlo de frente a portería y va a marcar. Pero no le pidas que sea partícipe de la construcción del juego, no es su mejor función. Ni tampoco que sea el delantero que mejor vaya Prieta, porque tampoco es su mejor función. Bueno, entonces, cuando Fernando Gago, con su estilo, necesita de un delantero que sea mucho más asociativo y también cuando necesita de un delantero que presione más, es evidente que las condiciones de JJ Macías no encajan del todo. Entonces, es una decisión meramente táctica por la que José Juan ha visto sus minutos disminuidos en el equipo del Guadalajara y tendrá que trabajar en eso. Si él quiere ser mucho más partícipe en este equipo, pues tendrá que redoblar esfuerzos, presionar mucho mejor y también ser un futbolista que colabore mucho más en la construcción de juego para su equipo. No hay nada raro, simplemente una decisión técnica. La victoria de Chivas sobre el equipo de Monterrey alcanzó para escalar en puntos, pero no precisamente en la tabla general. Esto no deja de lado que el triunfo haya sido bueno, porque el hecho de que Chivas no escalara es porque ganó León, porque ganó Querétaro y esto no permitió que el rebaño despegara. Sin embargo, aprovechando los resultados, por ejemplo, de Necaxi y Pachuca, ahí sí recortaron distancia, de igual forma con Cruz Azul que empató ante el equipo de los Pumas. Entonces, vamos a revisar cómo es que está el tema de la tabla para que vean. Bien, buscamos el lugar 10, ahí está Chivas que no subió puestos, pero se afianza un poco más a esta zona del play-in con 19 puntos. Para mí lo importante y lo valioso es que si buscamos la zona de clasificación directa, que es donde está agarrado Pachuca con 22 unidades, Chivas ya está nada más a 3 puntos. Recortó a 3. Y eso es muy importante porque ya estás a un partido ahí. Y en ese sándwich de equipos que va de Chivas hasta Pachuca, te toca enfrentar a dos en los últimos partidos. Precisamente los Tuzos y el equipo de Querétaro. Entonces, como les digo, si bien en posiciones no escalaste, numéricamente te permitió apretar mucho más esa zona del sexto al décimo. Y tienes dos rivales directos ahí. Entonces, obviamente hay que ganarles. Pero el mar se abrió con el triunfo para pensar en que el equipo de Chivas pueda llegar incluso a la clasificación directa. ¿Qué necesita ganar? Si gana sus cuatro partidos restantes, bueno, se anda metiendo hasta en los mejores cuatro probablemente. Pero no sé si le alcance para ahí. Y saca 7 puntos, yo creo que está para ir directo con 26. Ahora, sería muy importante que de esos siete Pachuca y Querétaro representen 6 porque son rivales directos. Pero habrá que ver en la matemática lo que ocurre y dentro de la cancha. Pero por ahora el triunfo fue muy importante para acercarte a la posibilidad de clasificar directo a la liguilla. Y bien, pues Chivas estará trabajando toda la semana en la Perla Tapatía. Va a ser una semana larga. El equipo no va a salir de la Perla. El partido es aquí. Entonces tendrá una semanita buena para poder trabajar, para poder estar, para recuperar jugadores, para no cansarse por el viaje. En fin, muchas cosas que pueden ocurrir ahí alrededor. Preparando, por supuesto, el duelo contra Puebla. Y este partido Chivas contra Puebla se disputa el próximo día sábado. El juego está programado para el sábado 6 de abril a las 7 de la noche con 5 minutos, tiempo del centro de México. Y lo van a poder disfrutar a través de TuDN. Para Estados Unidos y Canadá, el partido será a las 9 de la noche con 5, tiempo del este. A las 6 de la tarde con 5, tiempo del pacífico. Y lo van a poder ver a través de Telemundo, NBC Universe y Peacock. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.